Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 28 de febrero. Empezamos a grabar a las 8 y 16 minutos de la mañana. Y a estas horas pues tenemos una apertura algo débil en Europa, no muy fuerte, menos 0,24 el DAX, menos 0,26% el Eurostox y tan solo menos 0,06% el IBEX. En realidad se trata de un pequeño ajuste ya que Wall Street pues cerró mucho más alejado de máximos que cuando cerró Europa. Entonces se ajusta un poco este asunto sin mayores consecuencias. En divisas tenemos al dólar que recupera algunas posiciones con el euro bajando 0,22 y la libra bajando 0,12%. Ayer hay que recordar que el dólar lo pasó algo mal. Los bonos que sigue siendo la clave pues siguen dando malas noticias. Bajan, bajan y vuelven a bajar como el villancico. No hay manera de que levanten cabeza, especialmente los bonos europeos que están absolutamente machacados como podemos ver. Que van un tramo bajista impresionante y mientras no levanten cabeza pues a la bolsa le falta esa gasolina de tener un poco de tranquilidad con los tipos de interés. Y eso, están bajando los bonos y eso que no ha habido malas declaraciones esta mañana porque Lein del Banco Central Europeo ha dicho que el Banco Central Europeo empieza a ganar la batalla de la inflación. Dice que empiezan a haber signos de que la inflación podría empezar a ceder por las medidas que han tomado. No son malas declaraciones estas. Pero de momento ahí sigue la precaución. Una precaución que se va a mantener hasta que se publiquen los datos de IPC y España. Ya saben que suelen ser los países que empiezan siempre primero y todo el mundo está muy atento especialmente a la inflación de España que últimamente está sirviendo de referencia a nivel europeo. Se vigilará en concreto la subyacente que el mes pasado pues dio un susto de los buenos. No tanto la interanual que está distorsionada a la baja por los precios de la energía. Así que atentos sobre las 9 a la publicación de estos dos datos. Puede que por eso los bonos tengan bastante prudencia. En Wall Street pocos cambios. Menos 0,08% el S&P 500 prácticamente planos. El oro baja 0,31 hasta los 1,819 y el petróleo sube 0,77 pero está bastante estancado los últimos días por esta zona en 76,26. El Nikkei de Japón ha cerrado plano y la bolsa china está también prácticamente plana y sin cambios. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en 3,94%. Lleva ya muchos días atrancado en esa zona. Está todo bastante neutralizado. Si miramos los mercados oscuros pues igual el volumen es bastante neutral. Desapareció ese volumen comprador que había en divergencia alcista permanente y esta vez está bastante neutral. Pero también hay que dejar claro que no se ve volumen vendedor, al menos de momento. Tampoco hay demasiado comprador y está todo pues como bastante estancado. Interesante este estudio que comenta hoy Ryan Detrick. Tienen aquí explicado en el texto. Dice que el S&P 500 está ahora mismo 25 días consecutivos. Ayer volvió a cerrar por encima de la media de 200. Y dicen que si nos vamos hasta 1950 no hay ningún caso en el cual el S&P 500 vuelva a retomar una tendencia bajista secular. Estoy en plan traducción libre para que se entienda mejor cuando sucede esto. O sea, si puede volverla a rebasar y tener bajadas pero no reanudar una tendencia bajista secular cuando lleva tantos días por encima de la media de 200. Esto es interesante, es un tema curioso. Damos un vistazo a lo que dice John Flood de la mesa de trading de Goldman al cierre de ayer. Y agrandarlo todo lo que pueda. Ahí está. Bueno, pues tenemos un desequilibrio vendedor en el MOC de 700 millones de dólares y es la quinta sesión consecutiva en la que el MOC da ventas. Y recuerdan que parece ser que esto se debe a las ventas de los CTAs que se han visto sorprendidos por la caída y han tenido que girar su posición compradora hacia cierres de estas compras. Destacan también, y esto sí que es muy importante, que ayer que fue un día de intento de rebote al alza, el volumen fue ridículo. Fue muy bajo, 9.700 millones de acciones negociadas en todos los mercados de Wall Street. Es muy poquito, muy poquito porque estamos hablando de un menos 17% de volumen contra la media de 20 días. Y la media desde que empezó el año, aquí no lo pone, pero es aproximadamente de 11.000 y pico millones de acciones negociadas. Y solo se negociaron 9.700. Un volumen realmente ridículo. El BIX bajó un 3% hasta 21. Y la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años, ayer cerró en el 3,92%. Con el dólar index bajando un 0,5%. En el volumen de actividad de la mesa, pues dice lo mismo, muy bajo volumen, 4 solo nivel de actividad en una escala de 1 a 10. Dice que lo más destacado fue que se vio a Hedge Fund cerrando algunos cortos en los ADRs chinos, lo cual llevó a que la cesta de ADRs chinos subió un 1,49% por estos cierres de cortos o algunas compras que se vieron ahí. Y nos recuerdan que hoy es último día del mes, es algo que tenemos que tener en cuenta. Hoy puede haber mucho manejo, mucho cuadre de posiciones, como suele pasar por los fines de mes, donde las manos fuertes cuadran las cosas. Y nos recuerda que según su modelo, solamente está previsto que se vendan por rebalanceos de fin de mes, siempre esto es algo muy importante a tener en cuenta, 3.000 millones de dólares por parte de los fondos de pensiones en acciones. Es una cantidad no muy importante y además es posible que ya esté prácticamente vendida, eso nunca se puede saber. Pero normalmente no se lo dejan para el último día, sino que lo van repartiendo entre varios días. No es una cantidad que sea estupenda para la bolsa, a fin de cuentas son ventas, pero no es demasiado fuerte. 3.000 millones de dólares es bastante manejable. Repasamos algunas noticias interesantes durante la noche, muchos comentarios respecto, y es la realidad, a que Europa sigue mucho más fuerte que Estados Unidos. Los gráficos ya los estamos viendo todos estos días, son totalmente diferentes, los gráficos europeos son mucho mejor. Otro tema destacado durante la noche es que hay muchos comentarios sobre el hecho de que la Reserva Federal esté obsesionada, también en el Banco Central Europeo, con ese objetivo que tienen de inflación en el 2%. Lo que se preguntan cada vez más los analistas es por qué el 2%, exactamente por qué el 2%. Y ayer se publicó un análisis muy interesante que decía que desde 1970, tan solo en 11 años, tan solo en 11 años, de todos los que han pasado desde el 70, la inflación ha estado en ese objetivo del 2%. El resto del tiempo no lo ha estado, ha estado por encima. Entonces, los economistas se preguntan por qué esa obsesión en que sea exactamente el 2% la perra que tiene ahora la Reserva Federal. Ayer, es tal el aluvión de gente que dice eso, que ayer uno de los gobernadores de la Reserva Federal dijo que, a ver, que era una cuestión de credibilidad, como si la Reserva Federal tuviera alguna credibilidad, porque dice que si lo subieran, que sería lo lógico, eso no lo dijo, pero se desprendía de sus palabras, perdería mucha credibilidad. Bueno, la credibilidad la van a perder como sigan metiendo la pata hasta el corvejón cada 10 minutos. Ni que decir tiene que está clarísimo que el rebote de ayer se produjo por esa gran zona de soportes, vamos a agrandar el gráfico ahí a tope, esa gran zona de soportes en la que se encuentra el SP500, no tiene fuerza para rebotar, pero tampoco la tiene para romper, de momento, ahí ya saben, directriz alcista desde octubre, retroceso de Fibonacci el 38.2% de todo este tramo de subida, media de 100, de 50, de 200, todo está en el mismo sitio. Soportes mayores. Decimos lo mismo que ayer, nunca se sabe con estas cosas. Si rompe esto, se va a dar el batacazo. Si aguanta en el soporte, podría provocarse un gran rebote auspiciado por los cierres de cortos. ¿Por los cierres de cortos por qué? Pues porque hoy hemos visto un par de estudios, uno de ellos lo he puesto en mi Twitter personal, en arroba carpatos, pues en el cual se ve que el nivel de cortos vuelve a ser muy alto, especialmente en el Nasdaq, está siendo muy alto. Por lo tanto, si hubiera rebote, podríamos volver a ver bastantes cierres de cortos. Que no, y se pierden soportes. Pues aquí está todo dicho ya. Los gráficos tienen que hablar. También bastantes comentarios sobre un artículo de Reuters de esta noche diciendo que los bancos están quedándose con una buena parte de todas las enormes subastas de bonos del Tesoro que se están subastando últimamente. Dice que los bancos, por ejemplo, en Europa se están quedando entre el 30 al 50% en algunos casos de las emisiones que se están haciendo. Se están cargando de deuda hasta las trancas, aprovechando los cupones que ahora son mucho más altos por primera vez en muchísimo tiempo. Y también comentar que Makelli Gotayer ha tenido bastante repercusión en su análisis porque dijo que el mercado está tan imprevisible que él lo que aconseja es refugiarse en cash, ya que el cash está al 5%, es un refugio cómodo, es algo que están los bonos del Tesoro a corto plazo, es un refugio cómodo y recomienda esperar hasta que se vea extremos por arriba y por abajo para entrar a la contra en el mercado, ya que dice que no lo ve absolutamente nada claro lo que puede pasar en el futuro. No debe ser el único porque esto está realmente complicado y realmente difícil. No solo en bolsa sino en todo. Bolsa, bonos, materias primas y en todo lo que cotiza. Nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales nos vemos dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Les deseo muy buena jornada a todos los amables escuchantes. Muchas gracias por estar ahí un día más.